abrimos el consultorio astrológico del gurú, arranca el gurú a responderte tus cuestiones, está llegando el 2024, Júpiter ingresó en Tauro, Sergio Massa es de Tauro, el gurú te lo dijo acá chicos, en las finales Libra Tauro, Libra Milei, Tauro Massa, Géminis quedaba apartado aislado que fue Patricia, está grabado y la información en los videitos en las redes sociales de Rock and Pop, gran año para los taurinos, hola, buenas tardes. Gurú, ¿cómo va Gabriela de Rosario? Te consulto, vamos a hacer un bar, vamos a abrir un bar con mis hermanos y mi hija Acuario, Géminis, Cáncer y Libra ¿qué nos decís? Acuario, Géminis, Cáncer y Libra, ¿qué te digo? Ya te digo Acuario, que aporte las ideas locas y creativas, Géminis, que se encargue de la comunicación y de traer a los clientes, Libra y Cáncer, que se encarguen de proveedores, de impuestos, de hacer las habilitaciones, todo eso, hay aire, aire, aire y agua, me falta un poquito de estructura, me faltaría un Virgo, un Tauro, un Capricornio, que puede ser externo, un contador, un encargado, un gerente, alguien de tierra, porque ustedes son grandes creativos, pero es como jugar al fútbol con Messi, con Di María, con Icardi y con Lautaro Martínez, bueno, poneme uno que marque, está buenísimo, pero poneme uno que marque. Gurú, ¿cómo va Gustavo de Gileo? Hola, Gus. Llame, bueno, soy Gileo, 7 de agosto, la patrona de 10 de agosto, y me está volviendo loco una pisciana. ¿Qué hago, gurú? ¿Qué hago? Loco, que sea rock. Medio maradoñano también, me está volviendo loco una pisciana. Me dice la antorcha. Leo, aparte, gurú, escúchame. Escúchame, gurú. Leo, la patrona de Leo, está volviendo loco una pisciana. Acá tenemos una teoría que yo sé que no está buena, porque la gente dice, no, bueno, para gurú, pero digo, si vos, si leonino, estás con una leonina, y apareció una pisciana que te volvió loco. Bueno, si uno deja la ventana abierta para que entre algo, bueno, abriste la ventana. Cuando uno está en pareja, está bien en pareja, la pareja está soldada, dice, listo, ya está, yo no me meto en quilombo, no quiero problema, hago la mía, estoy con mis amigos, con mis amigas, estoy con mi pareja. Ahora, si vos abrís la ventana, y cuando uno abre la ventana, se puede colar ahí un pajarito, no, Sergio, se cuela un pajarito. El pájaro viene el cielo y se voló. Sí. Si uno está tranquilo, está con la patrona, pastel de papa en casa, tranquilo, sale con los pibes, cervecitas y vuelve a dormir. Ahora, si uno abre mucho la ventana, ¿qué pasa, Sergito? El pájaro fue el cielo y se voló. Se voló el pájaro, porque el pájaro es curioso. El pájaro pierde las cosas, pero viene... Ah, el pájaro es curioso. Entonces, mi sugerencia es que arrancá por la pisciana, tratá de no lastimar a la leonina, porque vos ya estás, ya saliste de esa relación. Y la vida es cortita, la vida es efímera. Entonces, andá, disfrutá, no lastimes a nadie, intuyo que no hay hijos de por medio, viví esta nueva relación, y Pisis va a ser más relajada que Leo. Leo, Leo, es una relación bastante potente y picante. Dedicarle a la pisciana amor y sensibilidad y va a estar muy bien. Kevin Cobos dice, hola, gurú, yo soy de Leo, ascendente en Géminis, luna en Acuario. ¿Qué me decís? ¿Qué me dé para el futuro, tanto en lo laboral, en el estudio y en el amor? Lo quiere todo completo. Bueno, tenés muy buen año para estudio y muy buen año para laburo. Laburo, estudio y plata, vienen con todo. Amor, vas a estar como venís hasta ahora, Kevin. Kevin, para cada hombre. Kevin. Ay, quiero hacer algo de chiquito. Es chico. ¿Cómo era la, a verla, ¿sabés esa? Kevin, una línea con estilo, un perfume para cada hombre. Kevin. Bueno. Excelente. Me encanta, me encanta. Excelente. Bueno, llamen solamente personas que tengan nombre de marca, por favor, que llamen Paco. Bueno, acá tengo un Cristian, ¿eh? Bueno, ¿tenés un Cristian? Tengo un Cristian, pero termina con lo que estabas diciendo. Kevin, muy buen año para laburar y para facturar y para estudiar. La parte del amor vas a seguir como hasta ahora, picoteando y pimponeando. En marzo recién aparece algo en serio, pero hasta que aparezca la persona indicada, disfruta de las equivocadas. Cristian, ahora sí, desde Plotier, Neuquén. Corté con mi ex hace nueve meses. Llevábamos dos años de convivencia más uno de novios. Yo sigo enamorado de ella y los dos de Géminis. Ella del 11, del 6, del 87 y yo del 20, del 6, del 88. Tengo una noticia parada. Tengo dos, una buena y una no tan buena. La no tan buena es que ella no está más enamorada de vos. Ella ya soltó esa relación. Es más, ella ya está viendo qué onda por otros lados. Y la buena es que vos también sos de hacer duelo fácil cuando te lo propones. Soltá esta relación, dejála atrás, olvídate. Pensé en vos, sé un poquito más egoísta, pensé en lo que viene. No estés pensando tanto en qué va, a quién empezó a seguir ella en redes, qué está haciendo ella. Focalizate en vos. De hecho, la relación se perdió porque vos dejaste de focalizar en vos. Focalicé en vos. Un beso para toda la gente de Plotier, de Chipoletti, de General Roca, de toda esa zona hermosa de la Patagonia Argentina. Grandes Vinos Patagónicos. Gurú, ¿cómo andás? Adrián de Scorpio y de Belgrano. Hija del 15 de noviembre, otra hija del 12 de enero. ¿Por qué me llevo tan distinto con las dos? Yo soy el 30 de octubre, el 72. Te mando un beso. Adrián, un beso grande. Está clarísima la respuesta. Sos de Scorpio. ¿Y qué mejor por un escorpiano que una escorpiana? Tu hija de Scorpio entienden y manejan la intensidad, entienden y manejan esto de vida, muerte, blanco, negro, todo, nada. La Capricorniana es mucho más racional, quiere tener la razón, quiere entender por qué te manejas, cómo te manejas. Te cuestiona todo el tiempo. Capricornio cuestiona todo el tiempo. Entonces, como buen escorpiano, te llevas bien con la escorpiana y mal con la Capricorniana. Y no me lo dijiste, pero yo sé que es así. Entonces, tenéle más paciencia a Capricornio, que es más racional, y ustedes dos son más emocionales. Bueno, vos no seas tan visceral y Capricornio, tu hija debería aprender a no ser tan racional. Pero el padre sos vos, así que el que tiene que bajar el copete y escucharla, sos vos. Gurú, querido, escúchame, yo soy de Aries, 16 de abril, ella también de Aries, 19 de abril, que nos depara el destino. Tuvieron un 2019 muy picante, muy a flor de piel, un 20, 21, 22, más tranquilo, y un 20, 23, también tranquilo. El 20, 24, con Júpiter entrando en Géminis, va a romperla toda. Prepárate para un 20, 24, a puro rock, a pura adrenalina, porque al ser un año donde Júpiter está en Géminis, eso hace que los planetas de aire y de fuego exploten. 20, 24, 20, 24, año ideal para Aries, Leo, Sagitario, Géminis, Libra, Acuario. Prepárense para un gran año. Carito, vos sos de? De Aries. Prepárate. Prepárate para un 20, 24, A, T, E, R.